¡Hola! ¿Cómo estás? Es súper raro estar con el cubrebocas hablando. Estamos en una alta de acuerdo y vamos a ver qué tal nos va para hacer este super vuelo de pilosa por un día. Estamos muy emocionadas. Entonces vamos, tenemos que llegar a la puerta 10 y voy a caminar. Es a las 10 de la mañana. Ahorita son las 9 y ya tenemos tiempo para llegar aquí. Un punto a día. Ya llegamos al aeropuerto. Estamos buscando la puerta 10. Estamos un poco perdidas. El Uber no supo dónde dejarnos. Entonces vamos a ver qué tal. Vamos a tomar un cafecito aquí en Starbucks. A ver Julieta Chiesnil, modelanos tú. Muy bien, excelente, excelente servicio. Hola, ya llegamos, ya estamos aquí preparándonos para el vuelito. Estamos con entre nubes. Entonces vamos a sobrevolar por la ciudad. Va a ser un vuelo de una hora y vamos a ir explicándoles todo lo que vamos haciendo en el avión. Estoy muy emocionada y pues a ver qué tal nos va. Me dices ya? Ya. Adiós. ¿Nos vas a tomar fotos? Sí. Tú eres el spotter? Sí. Sí. Eso. Vamos. Qué nervios, qué emoción. ¿Verdad? Ahorita te vemos. Sí, Sofie. Buen vuelo. Que te diviertas entre nubes. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¿Qué tal? Y ahí con el avioncito y todo. Me encanta. Y otro vegano que vamos a dar. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Vean esto! Sigas volando. Sigas volando. Por supuesto. Para que este sea la meta, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias. Está padrísimo. ¿Ustedes se han preguntado cómo se mueve un avión? Bueno. ¿Qué? 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 piloto por un día? ¿Qué? 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 diferentes, no? Quiere tener experiencias distintas y bueno, tenemos la oportunidad de ser pilotos y tener el acceso a los aviones y ponérselo en las manos a las personas. Eso está súper bien, ¿no? No, y además para saber qué tal si nunca has volado o quieres ser piloto y la verdad es que no sabes cómo es. Creo que es una buena introducción para ustedes para decir, sí, ¿sabes qué? Me da miedo, no quiero o decir, no, ya superé, desbloqué el logro este y quiero ser piloto. Entonces, es muy bueno. Y aquí la gente viene a divertirse, a perder miedos y a ver de una manera distinta la vida, ¿no? Me encanta, me encanta esta actitud que tienen. Yo les deseo la mejor de las suertes. Aquí estamos el equipo de Entrenubes con Sofi y Peregrino. Me encantó, muchas gracias por la experiencia, me hicieron sentir en casa. Entonces, la verdad es que aquí voy a estar trayéndole mucha gente, muchos seguidores quieren hacer esto, entonces necesitamos estar con ustedes en contacto. Aquí en las redes sociales, Entrenubes, todo, para que sepan cómo hacerle, cómo contratar, qué ofrecen, además de todo lo que ya nos dijeron y se los recomiendo muchísimo. Entonces, nos vemos muy pronto, chicos. Les deseo la mejor de los éxitos para ustedes y pues hasta la próxima. Bye, Sofi. Bye. 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 Pues ya terminamos nuestro recorrido entre nubes, estuvo padrísimo y aquí estoy en la cabina de un Piper, nunca me había subido a un avión así, es muy padre, esto de la aviación es algo súper rico porque no nada más son los aviones grandotes, existen infinidad de aviones y quiero que en el canal nos enfoquemos a todo tipo de aviones, estoy muy feliz, estoy extasiada, fue una hora de vuelo que nunca voy a olvidar en mi vida y se los agradezco muchísimo, entre nubes me encantó y gracias por esta gran experiencia y dejarme pilotear un avión para ser piloto por un día. Chau! Chau!